Atención de todos los presentes, de todos, por favor, Staudín acá y va a decir un aplauso. Bueno, antes que nada agradecerles, un segundito que me aprecia la atención, agradecerles a ustedes por lo que han dicho con respecto a mi música, mi arte, y yo felicitarlos a ustedes también. Yo les doy este aplauso porque son grandes. Ustedes tienen que reconocerlo. Lo que yo quería comentarle a Fernando, que nos conozco hace mucho tiempo, a ver, lo comprometo un poco a ver que haga comedia, una comedia, una gira, con humor, con música, y que ustedes tengan un personaje fijo. Vení más. Estable. Yo, él es un director excelente, como conocen, pero yo veo que ustedes tienen mucha potencia. Veo que hay personajes que se pueden aprovechar para hacer una tira, tener su identidad como personajes. Yo los conozco hoy, y ustedes se conocen más entre ustedes. Y creo que hay como un núcleo, como una familia entre ustedes, como se conocen, pueden interpretar un personaje diario, que una comedia, con una tira, con un material, con un argumento, ¿verdad? En varios lugares, sería extraordinario. Que es lo que atrapa a la gente, y aparte que creo que tiene el talento él y ustedes también. No sé, que pienso que es lo que me gustaría que hicieran. Buena idea. Un poco de humor, un poco de parodia, porque él lo hace excelente, y veo que también, ustedes también, un poco de humor, que es tramos cortos, no tan largos, y con los personajes bien identificados, sería excelente. Que él pueda crear, porque lo crea, un gran latira, un argumento, y aparte en base de eso, hacer esa tira, que una comedia, que sería para mí, sería ahí donde vas a despegar, del todo que te lo mereces. Creo que está ahí. Una tira de asado. No, no, no. Lo que es que me gusta, que se consume más, es eso. No, 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 no. Yo lo comprometo a que escriba, y ahora le fijo. Venga más para acá. Más para acá. Que se acerque la gente, por favor. Sí, este año va la suerte. Después de despilete, te vamos a caer el techo. Bueno, un segundito de atención a la gente. No sé qué opina la señora que está aquí, presente, por ejemplo. Bueno, yo opino que, sinceramente, una comedia te vendría muy bien, porque estamos... Él es un excelente director. Un excelente director. Pero no podemos estar siempre sobre lo mismo. Vamos a cambiar un poco. Es decir, no es cambiar, sino que es intercalar. Una comedia intercalaría todo lo que tú estás haciendo, que lo haces excelente. Pero vendría muy bien porque cambiaría un poco lo que es el contexto de todo lo que tú haces. Y te ven como un director realmente que haces una película de comedia, como podés hacer una película de suspenso, como podés hacer una película de terror. Eso es lo que a mí me parece. Porque eso es el que se ven. Yo comprometo a él para que empiece a escribir una idea y que ustedes, que son los actores, que son los actores, se conocen. Siempre sale un buen material cuando los actores se conocen. Porque ya ella tiene un personaje. Lo demás la ven como un personaje. Ya le buscan la vuelta entre todos, colaborándolo a él. Pueden dar ideas de qué personajes puede incluir y cómo sería la tira. O si no fuera una tira, como bien tú dijiste, es una película que sería también de comedia, que hace humor. Eso me gustaría. Pero ya la vamos a hacer. Ya la tenemos, la película de comedia. Se te compromete una tira. Una tira. Quiere la tira, Sá. Ahí va. Bueno, así que, y bueno, les agradezco a todos y los felicito a ustedes también. Muchas gracias. Eso está descontado. Ya sabemos que está Odín, que está comprometido, le estoy pidiendo dos dedos. Bueno, está comprometido, eso también. Claro, lo justo. Y los dos tibas que te pedí, ¿en qué van? Eso está en producción. Sabés que estamos trabajando sobre eso. Ah, te dejé la respuesta. Claro, que las cosas, pausadas y listas salen buenas. La tira está en producción. Bueno, nada. No, bien, bien, buena idea. Muchas gracias, Odín. Gracias por venir. Estamos en contacto. Gracias. Un genio. Este chico es un genio. No se olviden. Gracias. 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 Gracias.